El presidente del partido nos ha dicho a todos que el pronunciamiento de la democracia cristiana como institución será el día 20, pero eso que no afecta ni podría afectar la libertad de expresión que van a tener todos los candidatos electos el día 19 de la noche para expresar su opinión personal. La opinión de cada uno de nosotros expresada el día 19 de la noche es una opinión de carácter personal, es una opinión política naturalmente, pero ninguno de nosotros pretende comprometer la decisión institucional de la democracia cristiana, pero hasta donde yo sé, esas decisiones no afectan nuestra libertad de expresión el día 19. La democracia cristiana ha dicho que es un partido que reconoce su domicilio político en la centroizquierda, que no va a votar por Piñera, lo ha dicho nuestra candidata, lo ha dicho el presidente accidental del partido, de manera de que saque usted las conclusiones y que ya pasa la segunda vuelta. Sería completamente absurdo, incoherente y contradictorio con lo que la democracia cristiana ha venido diciendo en los últimos tiempos, de no respaldar al candidato de la centroizquierda que pase la segunda vuelta. Sería absolutamente inconcebible y muy complejo de poder explicar.